Bueno, de nuevo, buenos días. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Se trata de la ponencia de la profesora doctora Carmen Martín Moreno, que lleva el título Métodos de investigación empleados en los estudios de usuarios. La doctora Martín Moreno es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, colega muy querida nuestra y compañera, efectivamente, además los dos fuimos compañeros de doctorado, o sea que ya nuestra relación ya es de hace unos cuantos años. No voy a decir cuantos porque nos pondríamos los dos en evidencia, pero bueno. Ella es bióloga, además, por esta universidad, por la Universidad Complutense de Madrid, y es docente investigadora en el tema que va a hablar, que son los estudios de usuarios y, más generalmente, todo lo que pueden ser los estudios métricos. Forma parte de un equipo de investigación internacionalmente conocido que es el LEMI, que es el Laboratorio de Estudios Métricos de Información de la Universidad Carlos III de Madrid. Ellos se centran un poco en lo que son los estudios cuantitativos, en los estudios de hábitos y necesidades de información y en lo que es la evaluación de la actividad investigadora. Han realizado distintos proyectos de investigación y son editores de una revista sobre estos temas, Forinfa. Y si alguno de ustedes quiere tener más información, tienen una web, que es lemiuc3m.es, en la cual podrán obtener todo lo que es la información de este grupo de investigación. Entonces, ya, sin más preámbulos y para no robar tiempo a nuestra ponente, pues ya le paso la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por lo que has dicho de nosotros. La presentación mía es muy larga. Algunas transparencias las voy a pasar porque se puede encontrar información en cualquier libro relacionado con las encuestas o con métodos cuantitativos y cualitativos y tal. Pero me voy a centrar en los métodos más característicos que son, por un lado, los que yo he empleado en mi propio trabajo, en mi propia investigación para hacer la tesis doctoral y, por otro lado, los que además cuento en clase. O sea, una de las asignaturas que yo doy en la casa de los estudios de usuarios. Entonces, cuando pregunté a la profesora Isabel Villaseñor a quién debía dirigirme y tal, me dijo, bueno, pues si quieres contar parte de lo que das en clase, yo mejor lo cuento. Entonces, es bastante clara, vamos, bastante fácil. Los chicos no tienen nunca problemas para entenderlo. Y, aunque yo no cuente todas, pues se quedan aquí las transparencias por si a alguien le interesa. Entonces, vamos a empezar hablando de que los estudios de los hábitos de información de los usuarios, pues nosotros siempre comentamos que se puede llevar a cabo utilizando distintas técnicas. que son las que aparecen aquí, las encuestas, las entrevistas, las referencias bibliográficas y, sobre todo, el último aspecto, la utilización conjunta de una o varias de estos métodos. Un estudio para que sea seguro, que sea fiable y tal, nunca debe hacerse solo con un método de investigación, porque nos podemos desviar o podemos obtener resultados erróneos. En cambio, el hecho de que utilicemos al menos dos métodos, lo que llaman la triangulación en ciencias sociales, permite asegurarnos de que nuestros resultados van por un camino más seguro. Nosotros hablamos siempre de dos grandes métodos de recogida de datos, los métodos directos y los métodos indirectos. ¿Por qué los llamamos así? Pues porque en los métodos directos es el propio usuario el que cuenta lo que necesita, lo que usa, cómo busca la información, cómo la utiliza. Es él el que nos da la información, el usuario nos lo cuenta. Y los métodos indirectos se llaman así porque realmente el usuario no nos dice nada. La información que nosotros obtenemos sobre los usuarios la obtenemos a través de documentos creados con otro fin. No tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a utilizar. Ellos pueden haber cogido y haber pedido un documento por préstamo interbibliotecario y nosotros, ese documento que ellos han pedido por préstamo interbibliotecario, utilizar los datos que hay recogidos para saber qué necesidades de información tienen. O sea, ellos no saben para nada que estamos trabajando con información que nos están proporcionando. Las características fundamentales de los métodos directos, pues es que la información nos la da el usuario, nos la aporta él. La información puede ser muy exhaustiva, muy profunda en función de lo que preguntemos al usuario. Permiten hacer unos estudios sobre usuarios reales y potenciales de la biblioteca, del centro de documentación, del archivo, porque se le puede preguntar a cualquiera de ellos. El problema es que suelen ser muy costosos, requieren bastante tiempo para realizarlos. Y otra característica es que los datos están muy actualizados, porque se puede hacer un estudio sobre ello y tenerlo, si tienes una empresa o unos buenos medios de análisis de datos, enseguida tenerlos estudiados. Dentro de los métodos de los directos más utilizados, pues aquí están los más característicos, la encuesta autoadministrada, la entrevista personal y el incidente crítico. Hemos hablado también de métodos indirectos, que son aquellos que utilizamos sin que el usuario sepa que estamos utilizando su información. ¿Qué características tienen estos métodos? Pues que la información que se obtiene, se obtiene sin que el usuario sepa para nada que se está utilizando su información, no sus datos personales. Normalmente no se utilizan datos personales, se utilizan revistas que hayan pedido a la biblioteca, el título, el idioma, lo que sean características que nos interesen. Permiten conocer características de grupos concretos de usuarios. Se obtiene información a partir de los documentos que piden o que solicitan, o que crean ellos, que producen, como pueden ser los artículos de revista, las monografías, cualquier documento que ellos puedan producir. El problema es que sólo permiten estudiar a usuarios reales, que son los que solicitan un documento a la biblioteca, los que piden un documento en préstamo, un documento en préstamo interbibliotecario, una solicitud de fotocopia. Los potenciales no piden nada de eso, luego no sabemos nada de sus características. Suelen tener un bajo coste de realización, y más hoy día cuando se tratan grandes ficheros, grandes masas de datos, y su realización no requiere demasiado tiempo. Dentro de los más utilizados están los que denominamos análisis de referencias, que es el estudio de las referencias que hace un autor o la bibliografía que el autor acompaña a un trabajo, el análisis de petición de documentos, de fotocopias, de préstamo interbibliotecario y tal, o las observaciones que se hacen sobre lo que está haciendo el usuario. ¿Por qué elegimos un método u otro? Pues hay distintos aspectos, ¿por qué? Pues en función de los objetivos que tengamos del trabajo, de lo que nosotros queramos buscar, de qué tipo de usuarios queramos estudiar, no es lo mismo un método para nosotros, de los recursos que tengamos, acabamos de decir que el método directo es más caro en general que el método indirecto, entonces depende de los recursos, depende de la gente que tengamos para analizar esos datos, para procesarlo, de la experiencia que tenga el propio investigador, el manejo de los datos y el manejo de cada uno de los métodos, o sea, si alguien no tiene experiencia en un método, pues a lo mejor le cuesta mucho más trabajo aplicarlo y obtener unos resultados adecuados, entonces depende de muchos aspectos. Voy a hablar un poquito de las encuestas como método directo, que yo particularmente, por ejemplo, fue uno de los métodos que utilicé en mi tesis doctoral. La característica fundamental es que estudian una gran cantidad de preguntas, una gran cantidad de variables que nosotros nos podemos plantear en nuestro estudio y entonces podemos hacer un buen estudio a través de la información que obtengamos. Tiene la ventaja de que es un procedimiento estandarizado de recogida de datos, es decir, que a todas las personas a las que nos dirigimos le preguntamos lo mismo y de la misma manera, y que permite estudiar una gran cantidad de individuos, o sea, amplias muestras de población en muy poco tiempo. Las encuestas se pueden realizar a través de un cuestionario cumplimentado por el propio usuario, que es lo que llamamos la encuesta autoadministrada, o bien, bueno, y esta se puede enviar o bien por correo o dar en el propio centro de información para que la cumplimente el usuario, lo que pasa es que ahí ya estaríamos perdiendo usuarios potenciales. La ventaja de enviarla por correo es que tenemos potenciales irreales. Otra forma de realizar encuestas es mediante una entrevista, que puede ser personal o telefónica, y otra forma de realizar este tipo de estudios es el incidente crítico, que luego veremos de qué. Estas consideraciones previas las voy a saltar, pero lo único que importa fundamentalmente de estas consideraciones previas, es decir, que cuando vayamos a hacer un cuestionario, el test que vayamos a pasar, por ejemplo, lo más importante es tener en cuenta que hay que probarlo antes, y también saber a quién nos vamos a dirigir. No es lo mismo dirigirnos a una capa de población con un cierto nivel cultural que a una población de nivel cultural más bajo por la forma en que tenemos que expresarlo, decirlo y tal. Pero aquí viene toda la forma de realizarla. Dentro de los métodos directos, las ventajas y los inconvenientes de lo que llamamos encuesta autoadministrada y enviada por correo, entre las ventajas están el coste, que es caro, pero no es tan caro como la entrevista, por ejemplo. Se dirigen a muestras muy amplias. Esperamos que haya sinceridad en la respuesta, cosa que no podemos asegurar nunca, pero la tenemos que dar, por supuesta, la objetividad del que responde, la economía del esfuerzo. Se obtienen muchos datos en muy poco tiempo. Hay una buena relación entre el coste y los resultados. Se hace un análisis cuantitativo de los datos, que nos da un reflejo de lo que está ocurriendo y tiene la ventaja también de que podemos dirigirnos a poblaciones muy dispersas con el mismo esfuerzo. Podemos mandar la encuesta a muchos sitios. Los inconvenientes, pues el problema fundamental, el más gordo es la respuesta, la baja tasa de respuesta que se suele conseguir. Es difícil conseguir un porcentaje de más del 50 o del 60%. Tenemos que acostumbrarnos a que no hay una gran respuesta. Que los datos son fiables hasta cierto punto. Tenemos que suponérselo a los señores que lo que nos dicen es verdad, pero hay veces que no nos creemos lo que nos dicen, porque no pueden contestar. Algunos, muchos dicen, ¿cómo voy a contestar? Que no voy a la biblioteca. Bueno, pues si no vas a la biblioteca, no vas a la biblioteca. Si nadie sabe quién eres, ¿no? Bueno, pues, pero mucha gente te lo dice y yo no puedo poner que no voy a la biblioteca. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero tenemos que contabilizar que vas dos veces por semana, que es lo que has puesto. Pues, con lo cual, la fiabilidad ahí la podemos perder. No sirve para todos los colectivos, porque cuanto más baja es el nivel cultural de las personas, más difícil tienen el poder contestar una encuesta, porque les cuesta trabajo entender las preguntas, aunque lo hagamos fácil y tal. Entonces, es mejor para un tipo de nivel cultural. El inconveniente es que no hay contacto personal con el encuestado. Normalmente, cuando se manda la carta con los objetivos de la encuesta o tal, siempre se suele dar un teléfono de contacto por si hay alguien que tiene un problema para entender algo. Yo, por lo menos, lo hice, puse un teléfono de contacto y algunos me llamaron y me preguntaron alguna cosa que no entendía. No se puede comprobar la exactitud de las respuestas. Si ellos te dicen que van a la biblioteca, es que van a la biblioteca. Y si van todos los días, es que van todos los días. No puedes decir que no, lo han dicho y ya está. Y hay veces que, en función de las preguntas que se hagan, podemos dar lugar a que el encuestado se inhiba a la hora de contestar una pregunta. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. El otro método del que hemos hablado, el de la entrevista personal, no suele ser un método que se utilice tampoco de manera aislada. En la encuesta se podría utilizar, pero este no. Este no se puede utilizar de ninguna manera de manera solo y de manera aislada. Tiene que ir siempre con otro método de recogida de datos. Tiene una ventaja fundamental y es la tasa de respuesta. Es mucho más difícil negarse a una persona que te llama por teléfono a entrevistarte o que te viene a casa tal que el guardar la hoja que te han mandado por correo y no contestarla. La situación personal es diferente y normalmente se contesta a casi todas las encuestas. Hay una mayor fiabilidad de los datos. Se consigue saber mejor qué necesidades de información tienen los usuarios que están contestando la entrevista. Además, como hay un entrevistador, siempre que no se entienda bien algo, te lo puede resolver la persona que está contigo. Y tiene una ventaja fundamental y es que es el método más apto para las personas de bajo nivel cultural. Porque siempre tiene una persona que le está ayudando, no que le está diciendo lo que tiene que contestar, porque eso no sería válido. Pero sí resuelve las dudas de lo que le están preguntando. El problema fundamental que presentan las entrevistas es que requiere muchos recursos económicos, es bastante cara, y recursos humanos. Bueno, tiene que ir una persona por entrevistado. Tiene que hacerle la entrevista a él. Y eso requiere mucho tiempo y mucho dinero. Y sobre todo, si queremos hacer bien las entrevistas, tenemos que tener personal que sepa hacerlo, que no se deje guiar, o sea, que tenga muy claro lo que tiene que preguntar, que no influya en el entrevistado y tal. Y entonces, cuanto mejor y más entrenado está el entrevistador, más caro nos resulta ese método. Puede haber, en este sentido va lo de la falta de objetividad y los sesgos, que si el entrevistador no sabe hacerlo bien, le puede decir, pero ¿cómo dice usted eso? Entonces ya le está cortando al señor que está entrevistando, ¿no? Eso es muy problemático, entonces eso hay que cuidarlo bien. Y mientras que la encuesta la podíamos mandar a Jaca, a Galicia, a La Coruña, a Alicante y a Cáceres y a Granada, en un momento, al mismo tiempo, mandamos todos los sobres y llegan prácticamente al mismo tiempo, pues la entrevista no se puede aplicar a poblaciones tan dispersas, porque, bueno, tardas muchísimo y es muy caro, porque si tienes que mandar, pues no puedes dedicarte a tanta, a gran cantidad de población, aunque mandes un entrevistador a Jaca, otro a Alicante, otro a Granada o tal, entre que van bien a hacer la entrevista, es muchísimo más problemático este método para eso. Vamos a hablar ahora de la elaboración del cuestionario, teniendo en cuenta que el cuestionario es el instrumento que vamos a utilizar para recoger los datos, o sea, el método de la encuesta o de la entrevista es un método, pero ¿cómo recogemos la información? Tenemos que tener un instrumento de recogida de datos, el instrumento de recogida de datos, tanto en uno como en otro, tanto en la encuesta como en la entrevista, va a ser el cuestionario. Parece que muchas veces los entrevistadores no tienen cuestionario, pero si nosotros queremos hacer una entrevista bien hecha, una buena entrevista, tenemos que haber preparado muy bien, muy bien el cuestionario para llevarlo y hacerle estudio en profundidad de lo que nosotros queremos saber. Entonces, por eso, el cuestionario viene a condenación de los dos métodos de los que hemos hablado, porque los dos lo necesitan. El diseño del cuestionario tiene dos aspectos fundamentales, estudiar las características de las preguntas y cómo las vamos a formular, y otro aspecto importante del cuestionario es explicar el objetivo de la encuesta. Al encuestado, al entrevistado, siempre le tenemos que decir el por qué estamos haciendo algo, para mejorar los servicios de la biblioteca, para tratar de satisfacer sus necesidades de una mejor manera, para tratar de mejorar la colección, para lo que sea, y además siempre decirle que su participación es fundamental en el trabajo. Siempre es muy importante darle al usuario el valor que requiere, porque si no participa, no nos dice nada, y entonces no podemos contar con su información. Entonces, hay que decirle que su participación es fundamental para nuestro trabajo. En cuanto al tipo de cuestionarios, tenemos tres, estructurados, semiestructurados y no estructurados, que no voy a entrar en ellos porque lo veis en cualquier libro, y luego los tipos de preguntas, pues las cerradas o las abiertas, en función de que sepamos o preveamos qué es lo que pueden contestar los usuarios a cada una de las preguntas. Bueno, las preguntas cerradas tienen unas grandes ventajas a la hora de analizar los datos, y es que, y a la hora de contestar la encuesta, el cuestionario, son rápidos, están estandarizadas, se tabulan muy bien las cerradas, tienen menos esfuerzo para todos, pero pueden condicionar la respuesta de alguna manera, puede haber mayores dificultades de elaboración, puedes contestar un poco en función de lo que te acuerdas de otras cosas, y incrementa lo que llamamos la amenaza que puede sentir el usuario de sentirse controlado o vigilado con una serie de preguntas. Entonces, para evitar ese problema, lo mejor es no hacer una serie de preguntas. Si nosotros estamos tratando de estudiar, por ejemplo, la adecuación de la colección a los usuarios que nosotros tenemos en nuestro centro, una cosa que nunca debemos de preguntar, por ejemplo, es el nivel económico de esos usuarios. Ni nos va ni nos viene. Ahora, otra cosa es que ya estemos haciendo otro estudio de nivel sociológico o tal, pues a lo mejor preguntar unos niveles o tal, pero esa amenaza que mucha gente siente, o usted por qué votaría, o por qué no sé qué, o por qué no sé cuántos, se ha visto hace poco en las elecciones a rector, y entonces, pues, ¿qué ha ocurrido? Que nos han mandado una encuesta del gabinete de politólogos, de no sé qué, no sé cuántos, y que ha pasado que la hemos borrado todos, o los que han contestado ha sido no sabe, no contesta, porque estaba claro por dónde iban las cosas, y entonces, pues, lo mejor es borrarla y no contestar. Pero ha habido gente que la ha contestado en todo puesto, no sabe, no contesta. Antes, incluso si era hombre o mujer. Ya para terminar de liar las cosas. Eso no es un estudio de usuarios, pero que sirve para muchas cosas. El tercer método de recogida de datos del que hemos hablado es el incidente crítico, y este método consiste en la recogida de hechos importantes, o que la biblioteca considera importantes, o que el usuario considera importantes, sobre el comportamiento ante la información, pero solo referido a un hecho. Ya veremos, es una variante de la entrevista, pero en la entrevista tú vas a preguntar, desde los recuerdos de la primera biblioteca a la que fuiste, a lo que piensas de ahora, mientras que en el incidente crítico solo se pregunta, por ejemplo, qué es lo que, ¿encontró el libro que fue a buscar el otro día? ¿O la última vez que vino a la biblioteca? O sea, siempre he referido a algo, lo encontró, no. ¿Le atendieron adecuadamente la última vez que preguntó en el servicio de referencia o tal? Siempre por el último hecho sobre el que estemos preguntando. Se pueden obtener datos cuantitativos e información también de tipo cualitativo, sobre satisfacción, sobre la forma de tratar, tal, y el problema es que si solo preguntamos una cosa, pues no nos sirve, tenemos que tener un conjunto de incidentes críticos para poder hacer un análisis de lo que estamos haciendo y saber qué está ocurriendo. Y para conseguir obtener la información, lo que hacemos es pedir al usuario eso que describa y detalle lo que le ocurrió, la experiencia personal en el último hecho. Por ejemplo, pues sirven para utilizarlo o para aplicarlo a los servicios de las bibliotecas, al uso de los recursos documentales, a si la colección te sute, la encuentras, lo que buscas, la temática que hay te sirve para tu investigación, para tus estudios, para todo eso. Que atención, o sea, que es un hecho muy concreto, muy específico, sobre un tema concreto. El conjunto de incidentes críticos lo que proporciona es la información sobre cómo se utilizan los servicios, cómo se, si la colección es útil, si los profesionales de la biblioteca o del centro de documentación atienden como es debido al usuario, o sea que eso permite obtenerlo. Y de esa manera yo voy a terminar los métodos directos. Los he ido a toda la mecha, pero probablemente son, bueno, los tenemos más en mente. Y además que ya llevo mucho rato. Voy a hablar de los métodos indirectos, que vamos a hablar de dos, del análisis de las referencias. Esta es la información, se recoge a partir de la bibliografía que crean los investigadores cuando realizan un trabajo de investigación. Tanto puede ser una monografía, como un artículo de revista, como sea, a partir de la bibliografía que generan, nosotros podemos conocer las características de grupos de investigadores, no del señor, no estábamos esperando conocer al señor, sino un grupo de investigación. Que ese es el objetivo, conocer el uso y las necesidades de información de colectivos científicos. Y el problema que tiene este método es que solo se puede aplicar a comunidades científicas que son los que generan este tipo de documentos. Al hombre de la calle normalmente no se le puede aplicar porque no genera artículos de revista, no genera monografías o tal. Entonces, solo se aplica a este tipo de usuarios. ¿Qué información obtenemos cuando hacemos un estudio de las referencias en general? Pues se obtiene información sobre la antigüedad que tiene la información que utiliza ese colectivo, en qué temática fundamentalmente está trabajando, cuál es el tipo de documental que utiliza o que consulta mayoritariamente, revistas, monografías, diccionarios, lo que sea. O sea, ¿qué idiomas puede utilizar para trabajar y para consultar la información? ¿Qué parte del trabajo del propio reutilizan? ¿Cuántas autocitas hay? ¿Cuáles son las fuentes más utilizadas para hacer estudios de dispersión? O sea, que se obtiene bastante información con este tipo de métodos. Y para un centro de información, ¿dónde está el interés? Pues el interés puede estar en el servicio de adquisiciones, en la organización del libre acceso, en la evaluación del centro, a la hora de elaborar productos y otros servicios, y en la realización de los perfiles de los usuarios que hay en esa biblioteca. Una cosa que quiero quedar muy clara es que los estudios de usuarios no son importantes solo por hacerlos una vez, y decir, pues mis usuarios son de esta manera, son así o no. El interés y la necesidad de los estudios de usuarios no es que se hagan hoy y ya no se vuelvan a hacer, sino que se hagan de una manera relativamente continuada para ver cómo evolucionan, porque nosotros podemos tener unos usuarios hoy y dentro de tres años haber cambiado. Sobre todo, eso en las bibliotecas universitarias se nota menos, pero en las bibliotecas públicas cada vez hay un usuario muy disparo, y entonces es muy importante hacerlo. En cuanto al análisis de peticiones de documentos, pues la información se recoge de unos documentos generados para otro fin, desde luego no es para que sepamos qué características tienen como usuarios. El objetivo es conocer las necesidades de información que tienen esos usuarios, y la ventaja que tiene es que se puede aplicar a usuarios de cualquier centro. Este, por ejemplo, es perfectamente adecuado para una biblioteca pública, porque a través de los documentos que piden en préstamo, o bien los documentos que piden para fotocopiar, o bien el uso en sala o cualquier cosa de estas, podemos saber qué características tienen estos usuarios. ¿Qué información obtenemos de un análisis de petición de documentos? Pues bastante alta. Se puede obtener de dos tipos de fondos, de los propios fondos y de los fondos externos, que no son nuestros. Sobre nuestros propios fondos, sobre nuestra colección, pues se puede saber cómo se utiliza la colección, qué utilización tiene, qué parte se utiliza más, qué parte se utiliza menos, qué adecuación tiene la colección al usuario, la obsolescencia, la antigüedad que tiene la literatura que se utiliza, qué temática es la que más interesa al usuario, qué tipo documental prefiere el usuario de esa biblioteca, y por supuesto el idioma. Y de los fondos externos, es interesante saber quiénes son los principales suministradores, porque por ejemplo, cuando yo pido un documento al servicio de préstamo interbibliotecario, el servicio de préstamo, lo primero que hace es pedirlo a los que más fondos similares tienen, luego a lo mejor puede haber pasado por tres, porque no lo tengan, porque ese número les falte, porque no sé qué, pero el conocer los principales suministradores acorta los tiempos entre petición y que te den el documento. Para un centro de información, del tipo que sea, ¿a qué servicios les puede interesar? Pues como el anterior, al de adquisiciones, porque así podemos comprar lo que más le interesa al usuario, lo que más demanda, lo que más está interesado para el servicio de préstamo, en la evaluación del centro, en la realización de perfiles de usuarios, en el libre acceso y en la catalogación, porque lo que no podemos hacer es tener documentos que son de mucho interés, tres meses para catalogarlo, a lo mejor tenemos que adquirirlo, hacer una catalogación muy primaria al principio, ponerlo en marcha, dárselo al usuario y luego ya harás la catalogación cuando te lo devuelva. La observación, pues permite llevar a cabo un registro de los hechos, de lo que está haciendo el usuario en un momento dado. El objetivo es conocer qué es lo que está haciendo, qué comportamiento está teniendo el usuario en el centro, si está leyendo, si está buscando un documento, si está copiando algo, si está buscando información, si está en una base de datos, lo que sea. Y el problema es que sólo se puede aplicar a pequeñas muestras, porque claro, no podemos estar haciendo observación a todos los usuarios de una biblioteca. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que, como la entrevista, éste tampoco se puede utilizar de una manera aislada. Hay que hacerlo siempre o utilizarlo con otro método que nos complemente o que nos dé más información y éste sirva de complemento. La información que se obtiene, pues nos informa sobre aspectos específicos del usuario, del comportamiento y sobre hábitos y necesidades de información. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando se utiliza este método de recogida de información es que realmente sea conveniente para el estudio, porque tampoco es un método barato. Entonces, perder el tiempo en ver lo que está haciendo el usuario, si luego a nosotros no nos va a aportar ninguna información de interés, pues no es lógico. Debe ser apropiada para la población que se esté estudiando fiable y objetiva. Es decir, que no hagan lo que a mí me contaban que hacían una... Me lo contaba un alumno que está haciendo una tesis con nosotros de Puerto Rico, que cuando llega al final de mes y hay que cumplimentar unas cosas, pues ponen, como hay que rellenar las chismas, pues el uso de las revistas, no sé qué, lo ponen, pues lo que les cae bien. A ver, ¿tú qué pones? Casi como las quinielas. Pues eso no puede ser. Entonces, claro, la observación requiere rellenar una serie de apartados y hay que rellenarlos como es debido. Bueno, yo ya estoy terminando. Quiero terminar esta sesión sobre la metodología de los estudios de usuarios, la principal metodología, basándome en metodología propiamente dicha, en metodología de investigación. Y me voy a aprovechar de que es una de las asignaturas que doy yo en la licenciatura. Sobre todo porque ha habido, bueno, desde que ha empezado en el siglo pasado, en el anterior, los estudios de biblioteconomía, muchos autores se han venido quejando del problema que hay en la investigación y el problema que hay en considerar la ciencia o no ciencia a la biblioteconomía. Ya parece que hemos llegado a un consenso. Nuestro área es un área disciplinar, es un área científica. Bueno, pues si es un área científica, tenemos que utilizar el método científico si queremos seguir considerando la científica. El método científico es fundamental y lo tenemos que utilizar todos. Los que estamos en la universidad dando clase y los profesionales de los centros porque son los que dan una gran información de lo que está ocurriendo. Son los que pueden evaluar, son los que tienen que ver cómo son los usuarios y para eso lo tienen que hacer con método científico. Yo hablo de la metodología como la materia, eso lo doy el primer día cuando hablo de metodología, la metodología, la investigación o la metodología es la materia que dota de perspectiva científica a la biblioteconomía y eso se basa en dos aspectos fundamentales, la investigación y la ciencia, teniendo en cuenta que la investigación puede ser la misma ciencia pero como proceso activo y la ciencia como el resultado y la investigación y la ciencia realmente están ligados por este elemento, el método científico. Ahora va a quedar un poquito más claro al decir que la investigación se puede considerar como actividad o proceso para que se pueda conseguir la ciencia, la ciencia se puede considerar como resultado o como el conocimiento surgido de un proceso de investigación, lo que llamamos conocimiento científico es lo que llamaríamos ciencia como resultado, la investigación pues es el proceso que llevamos a cabo para obtener la ciencia, o sea que están muy relacionados. Y dentro de la ciencia como resultado hay muchos autores que también la consideran como una institución que quizás sea para nosotros el aspecto más tangible la ciencia como institución social, ¿por qué? Pues porque es una institución en la que trabajan unos investigadores que trabajan de una forma organizada y sistemática, ¿para qué? Pues para obtener unos resultados de investigación que van a ser su principal salida y que sea considerado conocimiento científico y deben de hacerse públicos los resultados porque si no, no podrán ser contrastados nunca. Por tanto, por eso yo he dicho que el elemento vinculante entre la investigación y la ciencia es el método científico y según Bertrand Russell decía que es el rasgo, bueno, no, esto lo decía Buge, me parece el rasgo característica de la ciencia, hay que tener en cuenta que es un procedimiento de actuación general, por eso podemos aplicar el método científico en cualquier área científica, o sea, aunque sabemos que no es lo mismo la biología, la física, la química, las humanidades o la biblioteconomía o la economía, pero el método científico se aplica en todas las áreas y no hay ningún problema. Tiene algunos cajes, pero no por problemas del método, sino por problemas de la disciplina que estemos estudiando. Y tiene un carácter totalmente instrumental que es el que permite que sea empleado en todas las áreas. Consiste en observar todo aquello que está ocurriendo en la realidad, el método consiste en eso, en observar los hechos significativos, proponer unas hipótesis que habrá que ver si son verdaderas o no, para poder explicar aquellos hechos, deducir una serie de consecuencias de esas hipótesis y someterlas a prueba. Esas hipótesis, si cuando se someten a prueba, pues coinciden con lo que hemos visto en la realidad total, podremos aceptarla de manera provisional. Las hipótesis nunca son para siempre. O sea, de momento no hemos encontrado ningún hecho que nos invalide esta hipótesis. La mantenemos ahora. Cuando encontremos una prueba de que eso que hemos propuesto en la hipótesis no es así, esa hipótesis se irá para atrás y tendremos que plantear una nueva. Eso es, ¿en qué consiste el método? Claro, hay que hacerlo de una manera por pasos, porque si no, no... Es lo que hacemos todos cuando hacemos un proceso de investigación. Lo que pasa es que nunca lo hacemos tan explícito. O sea, nunca decimos, voy a plantear el problema, voy a hacer las preguntas, voy a hacer el marco teórico, voy a hacer la revisión de la literatura, te pasas el trabajo haciendo la revisión de la literatura. Entonces, son las cosas que yo les digo a los alumnos, tanto a los que van a dedicarse a tercer ciclo, hacer el máster de investigación, o a los que van a ir a trabajar a la biblioteca, porque claro, después de una asignatura de cuatro meses, no se le puede decir, eres un investigador estupendo, porque no somos muchos de nosotros, con lo cual no podemos decirle al alumno, estás preparado, pero por lo menos que tenga los pasos, que sepa qué pasos hay que dar para llevar a cabo un trabajo como es debido. Y con esto ya prácticamente estamos terminando. Decir que cuando queramos estudiar, hacer un trabajo de investigación, o un estudio de usuarios, pues hay que aplicar el método científico, porque permitirá contrastar los resultados. Algo que los estudios de usuarios llevan desde los años 50 del siglo pasado, cuando se hizo la conferencia en Londres, en el año 48. Ahí es cuando se decidieron hacer los primeros estudios de usuarios. Pero el problema es que como cada uno lo hacía de una manera, o empleaba un método, o una forma, o no sé qué, nunca se han podido contrastar resultados. La única manera de que puedan ser contrastados es utilizando el método científico. Podemos evaluar de esa manera también la investigación, serán comparables los resultados, y podremos considerar que el resultado que obtengamos de ahí será ciencia, será conocimiento científico. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Estarán conmigo, que ha sido una exposición, la verdad, muy clara, y que nos ha ofrecido una panorámica muy completa de lo que son los métodos de investigación en los estudios de usuarios, y en general todo lo que puede ser el método científico. Ahora, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, para hacerle a la doctora Martín Moreno. Bueno, me preocupa como docente de la asignatura y aprovecho que estás aquí para plantearte esta cuestión. ¿Consideráis que es necesario que se unifique la terminología que utilizamos, por ejemplo, en la docencia, al referirnos a estos asuntos, teniendo en cuenta, además, la opinión, si acaso, de, por supuesto, los profesionales de la información, que por otra parte son los que llevan a cabo, en la mayoría de los casos, estos trabajos de investigación, que son los estudios de usuarios? Bueno, voy a aprovechar mi formación de ciencias experimentales, y entonces, a mí aquí es donde yo veo la diferencia entre ciencias sociales y ciencias experimentales. Las ciencias experimentales tienen una definición de un concepto totalmente claro y unívoco en todas las partes. Entonces, cuando alguien habla de mitosis, ¿sabe quién es lo que es la mitosis? Los ingleses, los franceses, los griegos, todo el mundo sabe a qué procesos nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos de información, la gente no tiene tan claro lo que es la información, pero la información, nosotros podemos tener muy claro que la información es una cosa, y a lo mejor en otras disciplinas no consideran lo mismo. Y dentro de nosotros mismos vemos que hay gente que considera conocimiento una cosa y otros que consideramos conocimiento otro. Entonces, esa falta de univocidad en los conceptos me parece que es un poco peligrosa porque da pie a que muchas veces no sepamos de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que una de las cosas que se debería conseguir es unificar de alguna manera los conceptos. Cuando se haya conseguido, habremos dado un gran paso adelante porque sabremos de qué estamos hablando todos. Y no solo en estudios usuarios, en estudios métricos o en biblioteca, como dicen algunos, o sea, saber de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que eso es fundamental. A mí me gustaría saber o preguntarle qué método recomendaría para hacer un análisis de estudios usuarios infantiles en una asociación infantil de biblioteca pública. Gracias. Pues yo, a la pregunta no lo sé, pero creo que estaría en contacto con los niños hablando con ellos o en una observación, estaría con ellos en el aula para ver qué comportamiento tienen, para ver qué es lo que buscan, también depende de la edad de los niños. No es lo mismo los de tres años que los de seis, siete años. Y el problema de los que comentábamos antes de las bibliotecas escolares es que prácticamente no hay bibliotecas escolares, no podemos saber qué comportamiento tienen los niños a la hora de saber de qué información necesitan, pero yo creo, probablemente me utilizaría un método de observación, un método cualitativo. No lo sé si sería el adecuado, pero me parece el más fácil de utilizar con niños. Bueno, lo voy a contestar a la pregunta porque estamos trabajando bastante en bibliotecas escolares. Sí, 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 es que el problema es que al no existir, existen bibliotecas escolares en los centros públicos y en los centros privados, lo que ocurre es que el desarrollo curricular de las enseñanzas obligatorias no se basan en búsquedas en las bibliotecas y la única manera es ir a las bibliotecas públicas, a la sección infantil, a encontrar parte de ese material. Entonces, las bibliotecas públicas están haciendo lo que tenían que hacer de alguna manera las bibliotecas escolares cuando la biblioteca pública tenía que apoyar las labores de ocio en familia de las labores curriculares que tenía que cumplir la biblioteca escolar. En la Comunidad de Madrid hay un proyecto de 700 bibliotecas escolares, etc. Entonces, creo que esperemos que no se nos quede en agua de borrajas todo eso y consigamos sacar adelante una red de bibliotecas escolares. Creo. Entonces, sí se sabe que comportamientos, porque algunas bibliotecas, como la del Instituto Beatriz Galindo, es premio nacional de bibliotecas y ella tiene hecha, Laura de Andreu tiene hechos sus trabajos, que te puede servir un poquito si necesitas, porque estamos trabajando con ellos. Esa es un poco la aportación que quería ayudar a tu pregunta, porque es un tema que me encanta, ¿no?, el de los niños como futuro, ¿no? Y luego la pregunta que yo le quería hacer a la doctora Carmen Martín, vamos a ponernos en cómo ha evolucionado los contenidos de los programas de televisión basándose en los medios de audiencia. Con eso está todo dicho, ¿verdad? Bueno, mi preocupación es, si en los centros de información, en las unidades de información, partimos del concepto de calidad total como ausencia, cero, de errores, a la satisfacción del cliente, ¿dónde se nos queda el contenido? No sé si me explico. Entonces, está bien ir al usuario, está bien darle satisfacción, si no, no iría. Yo no voy a un sitio donde estoy incómodo, donde tengo frío, donde no encuentro. Pero, desde luego, si yo tengo una biblioteca donde tengo los apuntes de mi asignatura resumidos, me da más satisfacción que si voy a una biblioteca donde tengo que leer el libro y extraerlo. Lo que pasa es que la finalidad es diferente. No sé si... Hombre, yo en ese sentido creo que la... Pero lo digo yo como docente o como la persona que prepara los temas. Es verdad, ya no hablo de la tele ni de nada de eso. Hablo de los alumnos. Es verdad que el alumno prefiere que yo le cuelgue los temas hechos a buscarlos ellos. O que les cuelgue las transparencias y luego buscan. Pero yo creo que es fundamental que ellos utilicen la biblioteca porque es que, además de leer lo que yo les cuento, vienen otras cosas que pueden ser tanto más interesantes que yo les cuento. En barro, yo un día puedo estar, uno, yo y cualquiera, puede estar tonto y decir una bobada. Y entonces luego van y te lo cuentan en el examen. Es que lo ha dicho usted. Bueno, pero es que yo ese día pues no había dormido. Claro, y no se les ocurre contrastarlo. O sea, yo es lo primero que digo. O sea, lo que yo pongo aquí o lo que yo digo aquí puede ser una tontería. Hay que contrastar con otros documentos. O sea, es que es fundamental. De todas maneras, cada vez se les ayuda más a los alumnos. Yo, por lo menos, en la biblioteca nuestra, nosotros damos el programa a principio de curso y ellos rápidamente tienen todos los documentos que tú pides para ellos. Un ejemplar, dos ejemplares, en función de eso. Pero no solo eso, es que a las, lo que ya no son monografías, que son artículos de revista, tal, les hacen un cuaderno que llaman el cuaderno bibliográfico, me parece, con todos los artículos para que no tengan al mar le molestia. O sea, que van, o sea, pero bueno, por lo menos se lee en el artículo y luego también depende mucho del alumno. Yo este año estoy maravillada, estoy maravillada porque nos ha tocado un grupo o un curso excepcional. O sea, a mí nunca me ha preguntado, me ha pedido un alumno que le pusiera lecturas complementarias. Y es que nunca, ¿eh? Y llevo un montón de años. Y este año hemos tenido un grupo que era magnífico porque ha funcionado estupendamente. Ya era muy bueno en tercero, ya lo conocíamos en tercero, iba muy bien. Y cuando ha llegado a quinto, bueno, pues nos han pedido, no solo a mí, a muchos profesores, lecturas complementarias, cómo hacer más cosas, dónde podían informarse, además de todo el programa que tenían y toda la bibliografía del programa. O sea, que yo, entonces, depende mucho de muchas cosas. Pero, vamos, yo creo que lo que tienen que hacer es buscar en la biblioteca, sobre todo porque yo cuento una parte así de algo que es así. O sea, como lo de ahora. O sea, lo que yo he contado ahora lo cuento, necesitamos, para contarlo bien, explicar, centrarnos, pues dos o tres días, porque es que no puedes ir a esta mecha, nos echan si les contamos esto. Pero, pero claro, o sea, si ellos no asisten a una biblioteca, si ellos no buscan información, si ellos no buscan nada, no... Y, bueno, este año incluso, me ha llegado a pasar una cosa y es que me han mandado un correo, una alumna, diciendo, Carmen, no sé si no te interesará esta referencia bibliográfica para la asignatura. Lo que pasa es que no se había dado cuenta que ya estaba puesta. pero, pero bueno, yo se lo agradecí muchísimo, o sea, pero vamos, que te manden una referencia para que la acompañen, bueno, pues era una que estaba en un tema muy concreto y a lo mejor ella no se dio cuenta, ¿no? pero eso depende del año. Es como lo de las uvas, las añadas y este ha sido un año estupendo. Bueno, yo creo que ya por motivo de tiempo y ya por no adelantarnos más en el horario previsto, yo creo que de nuevo simplemente agradecer a la exposición y la disposición de la doctora Martín Moreno en estas jornadas y pues nada, darle un aplauso. por favor. Gracias. Vamos, los cambitos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde había puesto en el escritorio? No, si esta no es mía. Estaba en el escritorio. María Luisa. Pues no lo sé. Dependerá de cómo ya lo veremos. No, más que lo digo porque no se dicen que no lo veremos. Por eso, ese es el problema. Ya me diré yo. ¿Está con esa? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Me corresponde a mí presentar la ponencia que va a servir como cierre de estas decimosextas jornadas. Han sido dos días realmente intensos de intercambio de experiencias y de conocimiento y yo creo que han sido un éxito. Debemos felicitar sobre todo muy especialmente a la coordinadora y a la impulsora de estas jornadas, la profesora Isabel Villaseñor Rodríguez. Como les decía, me corresponde presentar esta ponencia que nos va a exponer la doctora María Luisa Lascurain. Ella es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Es también miembro del LEMI, del Laboratorio de Estudios Métricos de Información. En cuanto a su formación académica, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Documentación por la Universidad Carlos III. Además, desde el año 90, ha ejercido como docente en los distintos cursos de documentación que ha organizado la Comunidad de Madrid y, como les comentaba, es profesora en las diversas titulaciones, en la diplomatura, la licenciatura, el máster del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la mencionada Universidad Carlos III, en las asignaturas de Estudio de Usuarios y de Bibliometría. Además de eso, ha realizado tareas de documentalista en empresas e instituciones públicas y también es miembro del Comité de Redacción de la Revista Iberoamericana de Usuarios de Información for Infa. Esto es solamente por dar unas pinceladas de su currículum. No quiero restar más tiempo, sobre todo, para que vayamos cumpliendo el horario en la medida de lo posible que se pueda abrir un turno de preguntas al final de su intervención. Simplemente le paso la palabra a María Luisa Lascurain para que realice su intervención. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que quería es agradecer la invitación porque me ha dado oportunidad de venir a esta facultad de reencontrarme con colegas de esta universidad y además ha surgido la coincidencia de que se celebra el coloquio hispano-mexicano, con lo cual he podido reencontrarme también con colegas del CUIP, donde realicé una estancia de la que guardo un recuerdo fantástico tanto en lo profesional como en lo académico. Entonces, es un doble motivo de satisfacción. Bueno, la ponencia que presento trata sobre los estudios de usuarios en los planes de estudio de biblioteconomía y documentación, teniendo en cuenta el entorno tan cambiante en el que estamos viviendo. En el que estamos viviendo, me refiero en este momento, en España. Lo digo para mis colegas mexicanos que no sé si saben que estamos ante el espacio europeo de educación superior y que estamos sometiéndonos, bueno, ya han empezado una serie de cambios que nos van a afectar, que nos están afectando ya muy directamente. La importancia de los estudios de usuarios son manifiestas ya que el usuario es el eje central de los sistemas de información. Realmente, todos de alguna manera trabajamos para los usuarios, desde cualquier ámbito de la biblioteca, desde el ámbito de la gestión, desde el que diseña páginas web o desde el que organiza cualquier servicio, su objetivo final es la satisfacción de los usuarios. De ahí que el conocimiento de estos sea algo fundamental. Los estudios de usuarios también nos enseñan, nos ayudan a conocer los flujos de información que se generan entre el usuario y la información, conocer las características del comportamiento humano en el proceso informativo y mejorar la eficacia y la eficiencia de esos centros. Sin embargo, cuando uno analiza la situación actual de los estudios de usuarios, lo primero que llama la atención es la distinta repercusión según el ámbito que se analice. Es decir, si nos ceñimos al ámbito profesional, vemos que se realizan y se han realizado a lo largo del tiempo muchos estudios de usuarios. Ayer, creo que se celebró, bueno, sé que se celebró una jornada a la que lamento no haber podido asistir con experiencias muy concretas celebradas en bibliotecas y en archivos con estudios de usuarios, con estudios de usuarios, estudios muy reales de los que estoy seguro de que todos ustedes sacaron conclusiones muy interesantes y como ese tipo de estudios hay mucho más, es decir, en el ámbito profesional los estudios de usuarios tienen una gran incidencia. En la investigación por supuesto también, es decir, hay investigaciones, hay trabajos empíricos, hay trabajos teóricos, hay trabajos metodológicos, es decir, se investiga en los estudios de usuarios y se investiga desde distintos puntos de vista, se investiga de cara a la evaluación, es decir, conocer al usuario para, a través del conocimiento del usuario, evaluar la biblioteca. Lo que el usuario necesita, ¿se lo está dando la biblioteca? Esa sería una línea de investigación de los estudios de usuarios. Otra línea es la que ha explicado hace un poquito de tiempo la profesora Hernández Salazar relacionada con la formación de usuarios. Ella ha explicado muy brillantemente toda esa línea de investigación que ustedes han tenido oportunidad de ver. Otra línea está más relacionada con la bibliometría. Desde esta línea estaríamos abordando los estudios de usuarios como los estudios relacionados con la producción y el consumo de información científica por parte de los usuarios. Es decir, el investigador en un mismo ciclo produce información y a su vez la consume y nosotros a través de técnicas bibliométricas de técnicas métricas de información conocemos esos flujos. Y otra línea que cada vez veo que se escribe más es una línea relacionada con las ciencias cognitivas. Es decir, la integración de los modelos psicocognitivos en los estudios de usuarios. Sin embargo, cuando hacemos una revisión de los planes de estudios nos encontramos con la poca presencia que hay de los estudios de usuarios en el ámbito docente. Bueno, la revisión que aquí les muestro es una revisión no es exhaustiva, sobre todo en el caso de la situación actual en Latinoamérica. Bueno, es una revisión. En el Colegio de Bibliotecología de la UNAM ya han contestado a esta pregunta anteriormente. Sí que sé que hay una asignatura, no recordaba el nombre pero me parece que lo ha dicho la profesora Hernández, una asignatura obligatoria en la titulación conducente a los estudios de licenciatura y otra asignatura en los estudios de posgrado. En la Universidad de Costa Rica también hay asignaturas, una asignatura obligatoria para los estudios de bachillerato que sería el equivalente aquí a nuestra diplomatura y otra en los estudios de licenciatura. En las universidades públicas de Argentina que están ahí mencionadas, en la de Córdoba y Mar del Plata existen como asignaturas optativas, en la de Chile también. Bueno, esto es una breve panorámica por la situación en Latinoamérica. En el caso de España el trabajo que he realizado sí que ha sido más exhaustivo porque, bueno, a raíz de la revisión de los planes de estudios para otro trabajo que hemos estado realizando en el grupo recientemente surgió la necesidad, vamos, surgió la idea de ver cómo estaban representados los estudios de usuarios en las distintas universidades. Bueno, como asignatura obligatoria únicamente está en la Universidad Carlos III de Madrid donde es una asignatura que se imparte en tercero, tercero de diplomatura, es una asignatura de tres créditos que se imparte en el primer cuatrimestre de tercero. Y, bueno, el programa más o menos ha contado un poquito Carmen. En la Universidad Complutense veo que es una asignatura que se llama Estudios y Formación de Usuarios que es una asignatura de seis créditos y de carácter optativo. Con ese mismo nombre la asignatura figura en la Universidad de Barcelona pero, en este caso, únicamente con cuatro créditos y medio. Y en la Universidad de Zaragoza también es una asignatura optativa, en este caso con seis créditos. Entonces, bueno, a mí me llama un poco la atención el hecho de que todos demos tanta importancia al usuario a conocer la metodología para realizar estudios y haya tan poca presencia en los planes de estudios. Como vamos a ver más adelante, esto va a cambiar con los nuevos planes. Haciendo un breve recorrido histórico por los estudios de usuarios, bueno, nos tenemos que remontar un poco a algo que está, bueno, digamos que muy manido el tema pero siempre hay que hacer referencia a ello que es a la explosión documental. Ya Price advirtió sobre el crecimiento exponencial de la ciencia. Price, en torno a los años sesenta, hablaba de que la ciencia se duplicaba cada quince, veinte años según elijamos un criterio más o menos exigente. ¿Cuál es la primera consecuencia de que se duplique la ciencia? Pues la primera consecuencia es la información, que se duplica la información. ¿Qué ocurrió sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial? Tras la Segunda Guerra Mundial, tras el parón que supuso la Segunda Guerra Mundial cuando terminó, muchos de los conocimientos que se habían aplicado a la industria bélica, muchos conocimientos científicos, se aplicaron a la vida civil. Entonces fue una gran explosión de conocimientos que hizo que las bibliotecas, los centros de documentación, los laboratorios, se vieran literalmente inundados de literatura científica que eran incapaces de procesar. De ahí surge la necesidad de hacer estudios de usuarios que, de alguna manera, rentabilicen el tiempo que uno tiene que dedicar a organizar esa información. de ahí que esos primeros estudios que se hacen sobre usuarios estén dedicados a los científicos experimentales y tecnólogos como principales usuarios en esa época de la información requerida. Estos primeros estudios se dedican fundamentalmente a identificar cuáles son las fuentes que más utilizan, el valor que dan, por ejemplo, que es muy alto a las fuentes informales de información, el uso que hacen de la biblioteca, etc. Los científicos sociales se empiezan a estudiar un poco después y surge por lo mismo, por el desconocimiento que había de este colectivo. En primer lugar, porque a veces las ciencias sociales se consideran como una especie de saco donde se incluyen muchas disciplinas y dentro de las ciencias sociales las disciplinas pueden ser bastante diferentes. Los primeros estudios, bueno, en los tres ámbitos, los primeros estudios surgen en el ámbito anglosajón, sobre todo en Estados Unidos. Surgen, fundamentalmente, los científicos sociales en el ámbito de Estados Unidos a partir de las iniciativas de dos grandes asociaciones profesionales, la Asociación de Economistas Americanos y la Asociación de Psicólogos Americanos. En torno a los años 50, estas son las dos profesiones de las ciencias sociales que tienen más auge dentro de las ciencias sociales y estas asociaciones se encuentran con que sus usuarios, sus socios, perdón, no conocen a sus socios. Es decir, estas asociaciones tienen bibliotecas, se quieren dirigir a sus investigadores y realmente no conocen nada de sus hábitos. No saben qué tipo de literatura utilizan, qué canales utilizan para difundir la información, etcétera. A partir de ahí surgen grandes proyectos, entre ellos el informe Infros, por ejemplo, para caracterizar a ese colectivo tan poco estudiado. En último lugar está el colectivo de los humanistas. Estos estudios empiezan un poquito más tarde, en torno a los años 70 y siempre ha sido un colectivo bastante menos estudiado. Incluso ahora mismo encontramos mucho menos estudios de usuarios en humanidades que en el resto de los colectivos. Teniendo en cuenta como han destacado las compañeras que me han precedido en la mesa, que los estudios de usuarios pertenecen a un ámbito multidisciplinar. Todo el rato estamos hablando de estudios de usuarios y hacemos referencia a cuestiones como la estadística, a cuestiones como la sociología, como la psicología, etcétera. Y teniendo en cuenta que es una disciplina fundamentalmente aplicada, a la hora de plantearnos objetivos de estos estudios de usuarios, creo que había que plantearse objetivos que vayan en tres direcciones. Objetivos que tengan que ver con los aspectos teóricos, con los aspectos metodológicos y con los aspectos aplicados. Me gustaría insistir bastante en los aspectos teóricos porque a veces cuando uno trabaja con temas tan aplicados como son estos se pierde un poco la perspectiva de lo teórico y yo creo que la formación universitaria requiere de una reflexión que solamente puede dar la teoría y efectivamente los aspectos teóricos van indisolublemente unidos a la formación universitaria. Luego creo que algunos de los objetivos tienen que estar relacionados con los aspectos teóricos. Entre estos objetivos que deberían cumplir los estudios de usuarios en los currícula de los planes de estudios de biblioteconomía y documentación o información y documentación como al parecer se va a llamar el título de grado si no me equivoco en principio ¿no? Estaría entre esos objetivos estudiar los conceptos implicados en los estudios de usuarios y aquí también me remito a la ponencia anterior en la necesidad que habría de normalizar esos conceptos y que fueran unívocos lo que pasa es que eso ya no depende tanto de los planes de estudios sino de los que estamos trabajando en los temas ¿no? Otro de los objetivos sería analizar los factores que influyen en las necesidades y en el uso que se hace de la información factores que pueden ser desde factores socioculturales factores económicos factores del entorno del trabajo etc. Aplicar distintas técnicas de recogida de información que ha explicado la profesora Martín Moreno evaluar los recursos de información mediante la aplicación de indicadores y aquí sigo insistiendo que es evaluar en función del usuario yo evalúo una biblioteca en función de la satisfacción que da el usuario es decir una biblioteca puede tener un fondo fantástico pero si ese fondo no va en paralelo con las necesidades que tienen los usuarios y necesidades que yo tengo que identificar no será esa adecuación es decir evaluación siempre ligada al perfil que tienen mis usuarios en función de sus características de sus necesidades del uso que hacen etc. y por último como objetivo también estudiar los perfiles sobre hábitos y necesidades de información de los usuarios con respecto a contenidos bueno pues evidentemente cada plan de estudios organiza los contenidos de su materia y esto nada más que es una propuesta los contenidos muchas veces vienen delimitados por una serie de factores como evidentemente el principal factor es el número de créditos no se pueden dar los mismos contenidos en una universidad donde la asignatura tiene siete créditos que como habíamos visto en otra universidad donde son cuatro créditos y medio y se unen formación de usuarios con estudios de usuarios entonces bueno me he permitido hacer una propuesta desde lo que en función de mi experiencia y de mi opinión personal deberían incluir los contenidos para en los currícula de biblioteconomía y documentación entre estos contenidos deberían figurar las definiciones tipos y objetivos de los estudios de usuarios esto en relación con los objetivos que planteaba de tipo teórico también en relación con esos objetivos teóricos la evolución histórica de esos estudios de usuarios es necesario conocer la evolución histórica porque si uno se remonta a los primeros estudios de usuarios veríamos los grandes avances metodológicos que ha habido en ese área los primeros estudios de usuarios considerados como tales con metodología científica se remontan a los años 50 de los años 50 aquí por suerte las tecnologías de la comunicación de la información y de las comunicaciones han avanzado y los estudios de usuarios que se hacen hoy en día tienen una metodología completamente distinta entonces y unos planteamientos completamente distintos entonces yo considero que el alumno debería tener una visión de cómo ha sido esa evolución histórica también entre los contenidos debería figurar la tipología de los usuarios qué tipos básicos de usuarios de biblioteca encontramos los tipos básicos pues sería el usuario científico el usuario de la industria el usuario de la calle básicamente y luego a veces se hace otra categoría que es el administrador y el político como un usuario un tanto diferente entre los contenidos también deberían figurar contenidos relativos a las herramientas estadísticas e informáticas que deben manejar los alumnos para poder elaborar indicadores que veremos más adelante indicadores básicos herramientas estadísticas informáticas que desde el punto de vista de la estadística serían herramientas de estadística descriptiva e inferencial y herramientas informáticas yo tengo que decir por ejemplo que en nuestra experiencia con el manejo de algunas funciones básicas de la hoja de cálculo Excel los alumnos consiguen calcular indicadores y un buen manejo de estas capacidades la metodología para la recogida de datos que ya ha sido explicada anteriormente otro de los contenidos tendría que ser sobre las técnicas de evaluación existentes técnicas cuantitativas y cualitativas y la obtención de indicadores muy ligada a los aspectos de estadísticos informáticos y también un conocimiento teórico y práctico sobre las aplicaciones de los estudios de usuarios estas aplicaciones irían en dos grandes líneas por un lado aplicaciones en lo que se refiere a los hábitos y necesidades de información es decir el uso que se hace de los recursos de los servicios de la biblioteca la elaboración de perfiles de usuarios y en cuanto a gestión de la actividad bibliotecaria gestión referida tanto a la organización y planificación de servicios bibliotecarios como ha explicado mi compañera pues por ejemplo la planificación del préstamo interbibliotecario la planificación del libre acceso etcétera como en la elaboración de determinados productos de información por ejemplo la difusión selectiva de información ahí es fundamental conocer al usuario no se puede hacer difusión que el propio nombre indica selectiva si no tengo seleccionado el usuario a quien se la tengo que dirigir bueno como comentaba al principio ante el espacio europeo de educación superior pues bueno se plantean muchos retos yo he hecho una revisión del libro blanco el libro blanco de la titulación de la titulación en información y documentación el libro blanco como bueno al menos los españoles que están en la sala sabrán es un documento consensuado por las universidades españolas por representantes de las universidades españolas donde se imparten donde se imparten los estudios de biblioteconomía y o documentación entonces es un documento que está consensuado si alguno se interesa verlo desde la página de la NECA podéis acceder a él la verdad es que es interesante hacerle una hacerle una revisión no es un documento vinculante pero si ha supuesto ese consenso y si supone una herramienta de reflexión porque nos está indicando entre otras cosas que competencias específicas deben tener los titulados en nuestra área aparte de una serie de competencias transversales comunes etcétera yo me voy a centrar nada más que en las competencias específicas que deberán tener los titulados en nuestra disciplina esas competencias se dividen en ese documento en ese libro blanco en competencias relativas a conocimientos competencias profesionales y competencias académicas en las competencias profesionales perdón relativas a conocimientos una de ellas leo es conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para el estudio análisis mejora de los procesos de producción transferencia y consumo de información luego ya se habla en ese libro blanco de que el futuro profesional debe conocer estamos en la parte de conocimientos debe conocer los aspectos relacionados con el consumo de información en el apartado de competencias profesionales una de ellas son habilidades para analizar asesorar y formar a productores usuarios y clientes luego ahí también están implicados los estudios de usuarios otra competencia profesional que deberéis tener los futuros ya casi algunos me imagino que inminentes profesionales serían habilidades para la obtención tratamiento e interpretación de datos sobre el entorno de los servicios de información y el estudio de los procesos de transferencia de información por eso insistimos mucho en lo ha comentado antes mi compañera insisto yo en tener una serie de herramientas que nos permitan interpretar los datos en el ámbito en el que nos movemos en ninguna biblioteca la mera observación que en años servía bueno me parece que me piden mucho de esto servía vale ya ahora hay que contabilizar los datos y saber interpretarlos y de hecho es una de las competencias recogidas en el libro blanco de la titulación y también figuran una serie de competencias académicas una de ellas que he seleccionado es entender y aplicar principios y técnicas sobre evaluación de centros y de servicios de información y saber obtener y tratar datos del entorno y los datos del entorno evidentemente son datos que proceden de los usuarios en este libro blanco en la propuesta que hay sabéis que hay una propuesta los planes de estudio van a cambiar hay propuestas de materias hay una propuesta de contenidos troncales para el título de grado y en ese contempla una materia que es fundamentos y metodologías de investigación estudios métricos de información es una materia que va a costar en principio porque como decía esto es tan cambiante y no hay nada no hay nada todavía todavía cierto pero en principio se ha propuesto como una materia con 18 créditos y ahí estarían incluidos los fundamentos y métodos estadísticos la metodología de la investigación lo que ahora conocemos por bibliometría y dentro de eso estarían también los estudios de usuarios desde un poco la perspectiva que les he comentado y nada más muchas gracias por su atención bueno agradecemos a la doctora Lascurain su estupenda intervención y abrimos un turno de preguntas por si acaso alguien tiene alguna duda o alguna cuestión que plantear bueno yo quería preguntarle usted ha hablado acerca de la normalización de los conceptos en los estudios en la materia de los estudios de usuarios y entonces yo quería saber usted ha dicho que eso no le corresponde dentro de los planes normalizar sino que le corresponde a los docentes entonces tal vez como sería un acuerdo porque también ahí se plantaría un problema el problema por ejemplo de la documentación el término entonces si tal vez los conceptos no están normalizados en un 100% en la carrera como se haría o que recomendaría usted si no quizás no expresaría mal evidentemente a los docentes somos los primeros que tenemos que ponernos de acuerdo que no es fácil porque incluso dando la misma asignatura a veces utilizamos terminología diferente si nos corresponde a los docentes junto con los investigadores la cuestión de normalizar y hacer los términos y hacer términos unívocos a lo que me he referido quizás me he expresado mal es que cuando he hablado de la inclusión en los planes de estudios que eso no o sea que no correspondía tanto estaba viendo dos aspectos diferentes que no nos corresponde a los docentes o sea si nos corresponde a ver hacer presión para que los estudios de usuarios figuren en los planes de estudios eso sí ojalá lo pudiéramos hacer efectivamente pero la cuestión de normalización por supuesto es que debemos ser los primeros porque es lo que estamos transmitiendo por supuesto los docentes y los investigadores ¿hay alguna pregunta más? parece ser que no no hay ninguna duda ha sido todo extremadamente claro y no parece plantear ningún problema bueno yo solamente tengo que agradecer de nuevo a la doctora Lascurain su intervención y puesto que no hay ninguna pregunta pues dar por concluida esta ponencia nada más agradecérselo con un aplauso bueno solo de indicarles que ahora a la una y media tenemos prevista la clausura tanto de las jornadas como del encuentro hispano-mexicano así que les ruego que bueno si les tienen interés en formar parte de ese acto esperen los diez minutos que nos corresponde gracias 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 Gracias. 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 Muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de clausura de estas jornadas que habitualmente se celebraban en lo que era Escuela de Biblioteconomía y Documentación y hoy felizmente ya es la Facultad de Ciencias de la Documentación y también vamos a aprovechar para una sesión académica conjunta con el cuarto seminario hispano-mexicano. Entonces la sesión de clausura será común. Intervendrá en primer lugar don José López de Diopes que es coordinador del cuarto encuentro hispano-mexicano y es profesor de esta Facultad de Ciencias de la Documentación o de Información. Es común, ¿no? Bueno, quiero en primer lugar, sin pedirles disculpas porque por haber tenido que subir precipitadamente la escalera, no, quería en primer lugar pues felicitar al profesor Ramos porque él ha tenido la feliz iniciativa de conjuntar en esta última jornada el cuarto seminario hispano-mexicano de biblioteconomía y documentación y las jornadas que si no recuerdo mal empezaron en el año 91 y cada día han ido superándose en eficacia. Quiero dar fundamentalmente, muy brevemente, las gracias a las personas que nos han ayudado en la realización del cuarto seminario, fundamentalmente a los miembros del comité, a la profesora Fernández Bajón, que se ha desvivido, que ha sido de una eficacia ya, en fin, exagerada y al resto de los compañeros, el doctor Sánchez Vigil, el doctor Federico Hernández, el doctor Juan Carlos Marcos. Quiero dar las gracias también a todos los compañeros mexicanos que de nuevo han vuelto a confiar en nosotros, que han venido a España, que ya saben el afecto que les tenemos y que aprovechamos estos encuentros pues no solamente para establecer lazos fraternales, como se suele decir en términos diplomáticos, sino porque las líneas de investigación que ellos tienen y las nuestras se conjuntan en muchas ocasiones y dan lugar pues a nuevas tareas. Y ya finalmente quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de estar en la Facultad de Ciencias de la Documentación, un viejo sueño que ya se ha logrado. Ahora nuestra Universidad Complutense de Madrid, que fue pionera en los temas, en los estudios de documentación, pues cuenta nada menos con dos centros, con dos focos de investigación, con dos focos docentes, que son la Facultad de Ciencias de la Información y la Facultad de Ciencias de la Documentación, ambas con personalidad propia, con líneas de investigación, no necesariamente iguales, pero complementarias. Aquí se tratarán, supongo yo, toda la cuestión docente e investigadora de las ciencias de la documentación en general. En la Facultad de Ciencias de la Información nos aplicamos a la documentación aplicada a los medios de comunicación. Tenemos también muchos alumnos y determinadas líneas de investigación en relación, por ejemplo, con la enseñanza en línea, con la formación de doctores, con convenios internacionales para formar precisamente doctores. La señora vicerrectora ha colaborado en la gestación de los últimos convenios. En definitiva, creo que debemos sentirnos todos muy contentos y muy orgullosos de saber que prácticamente el 50% de la documentación española yo creo que se hace en nuestra Universidad Complutense. Y finalmente, pues quiero darles las gracias por haber tenido la oportunidad de ser invitado a estar en establecer esta clausura. Muchísimas gracias. A continuación, don Feliz del Valle Gastaminza, que es director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Señora vicerrectora, señor director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, de la UNAM, señor decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, doctor López Lleves, señores y señores, amigos, muy buenos días. Es para mí un honor y una satisfacción participar en el cierre de estas decimosextas jornadas, que coincide además con el broche final para el cuarto seminario hispano-mexicano de biblioteconomía y documentación, desarrollado a lo largo de toda esta semana en Trujillo y en Madrid. El desarrollo de ambas actividades, tanto de las jornadas como del seminario, ha sido tanto fructífero como brillante, y la confluencia de ambas en esta última sesión no puede considerarse sino un acierto, ya que siendo las jornadas una acción preferentemente dirigida a alumnos de todas las titulaciones que se imparten aquí, y el seminario una actividad dirigida a investigadores, yo creo que ha sido de enorme utilidad el acercamiento de ambas en una acción conjunta. Probablemente las jornadas y el seminario sean las actividades más importantes del año para nuestro Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Las jornadas constituyen uno de los momentos álgidos del curso académico en este centro en trayectoria ascendente, en esta flamante facultad de documentación, que este año además ha logrado responder de forma acertada al primer reto que la Convergencia Europea ha planteado, la puesta en marcha del posgrado en Ciencias de la Documentación. El seminario, por su parte, ya lo ha mencionado el profesor López López, deriva de una intensa actividad de intercambio de ideas científicas entre investigadores mexicanos y españoles. Entre ambos acontecimientos, entre las jornadas y el seminario, creo que hemos asistido, los que lo hemos seguido entero, a cerca de 50 ponencias distintas, y han participado profesores e investigadores de diversas universidades, Extremadura, Granada, Zaragoza, Alcalá de Henares, Pontificia de Salamanca, Barcelona, Carlos III, el propio CUIP, evidentemente la Complutense, y profesionales de archivos, bibliotecas e instituciones de documentación de toda España. Yo he tenido la fortuna de participar tanto en las sucesivas jornadas, 16 van ya, qué susto, y estuve en las primeras, y he visto el programa antes, fueron en enero del 92, y aprobadas en junta en octubre, noviembre del 91, y estuve, sí. Y en las cuatro del seminario, como asistente, como ponente, como coordinador de mesa, y hoy, finalmente, desde mi responsabilidad como director de un departamento, que en buena medida, aunque no solo, ha contribuido al éxito obtenido, gracias al trabajo de alguno de sus miembros. Quiero por ello mencionar expresamente a los miembros del Comité Organizador de las Jornadas, al doctor don Fernando Ramos, y a don Pedro Ravkin, y especialmente a doña Isabel Villaseñor, por su gran trabajo en la coordinación general. Igualmente, al Comité Ejecutivo del seminario, presidido por el doctor López Lleves, e integrado por las doctoras María Teresa Fernández de Bajón, el doctor Marcos Recio, Sánchez Vigil, y Federico Hernández Pacheco. También me gustaría agradecer el apoyo encontrado en las autoridades académicas que han participado, tanto en nuestra universidad, como en la Universidad de Extremadura, que también nos apoyó mucho, y el apoyo obtenido de otras instituciones, de otras instituciones del Estado, y de la comunidad autónoma de Extremadura. Por supuesto, agradezco en mi nombre y en el de todo el departamento, el trabajo y colaboración de los ponentes, que tan amablemente se han prestado a traer aquí su experiencia y conocimientos, y permítame que mencione especialmente a nuestros amigos y colegas investigadores del CUIP, que han contribuido a... que desde México nos han traído el resultado, los resultados de sus trabajos de investigación. Al personal de Administración y Servicios, a los técnicos que han contribuido a que todo resultara más cómodo, y finalmente, aunque no quiero que sean los últimos, a todas las personas que aquí han asistido, y a las que animo a transmitir las ideas aquí expuestas, los compromisos que un tema como este, el que cerramos en esta última sesión, todos debemos asumir y que habremos de ser conscientes de que nuestro trabajo está al servicio de los usuarios. Nada más. Muchas gracias. Aplausos Interviene a continuación don Filiberto Felipe Martínez Arellano, que es director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Doctora Lucila Gómez Pazos, vice-rectora de Relaciones Internacionales, doctor Luis Fernando Ramos, decano de la Facultad de Documentación, señores doctores Félix del Valle, hasta Minza, y José López Lleves, estimados amigos, colegas, tanto españoles como mexicanos. Hemos llegado al final de este cuarto seminario hispano-mexicano de biblioteconomía y documentación, un evento que se ha vuelto ya una tradición en el ámbito académico de estas doce disciplinas. Un evento donde el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, a través de los investigadores que hemos tenido la oportunidad de asistir, hemos tenido la oportunidad de exponer ante ustedes una visión de las investigaciones que nuestra institución realiza. Hemos expuesto ante ustedes algunas inquietudes, algunos resultados de proyectos de investigación que llevamos a cabo en el ámbito de la lectura. Cómo el centro está inmerso dentro de una encuesta mundial que se está llevando a cabo a través de la lectura. ¿Cuáles son las preocupaciones en relación a la formación de profesionales en la bibliotecología y documentación? Cómo estamos interrelacionando con los diversos aspectos que en este momento se están discutiendo a nivel mundial sobre la organización de la información. Los esfuerzos que se están haciendo tanto de manera práctica como de manera teórica en relación a la educación a distancia. Las posiciones, las metodologías que están siguiendo en el CUIP en el área de educación de usuarios. Cómo estamos tratando de abordar una nueva área de investigación relacionada con los archivos. Para el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas el tener la oportunidad de discutir con los padres de otras instituciones toda esta serie de problemas toda esta serie de enfoques de metodologías y de resultados de investigación es una oportunidad que es importante para nosotros. Asimismo, hemos oído de los representantes de los profesores e investigadores de distintas universidades también posiciones, metodologías y proyectos de investigación que se están llevando a cabo. indudablemente el tiempo no ha sido suficiente. Creo que en este mundo dos cosas no alcanzan el dinero y el tiempo. Esto nos obliga a futuro a organizar otra serie de actividades donde nos demos tiempo para tener una interrelación más rica, una interrelación más directa sobre estos asuntos de la investigación en bibliotecología y documentación. Como futuros organizadores del quinto encuentro esto nos llena pues de una serie de compromisos. Buscar espacios de discusión presenciales pero además usar las tecnologías de la información para continuar con esta serie de encuentros que han iniciado el día de ahora. Nuestra universidad hace 25 años nos confió una gran responsabilidad al crear el primer centro que se dedicara a la investigación de los problemas tanto teóricos como aplicados relacionados con las bibliotecas el libro la lectura y la información. Ante este compromiso el centro universitario de investigaciones bibliotecológicas a través de todos los que lo han lo han dirigido el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo la doctora Estela Morales y la doctora Elsa Ramírez Leiva han respondido. Hemos nosotros dado muestras de que se puede realizar investigación hemos dado muestras de una serie de resultados de estos procesos de investigación a través de nuestras publicaciones a través de nuestra participación en eventos académicos y a través de la implementación del primer programa de doctorado en México el cual es reconocido como uno de los programas de postgrado de excelencia. Asimismo en este momento la Universidad Nacional Autónoma de México continúa confiando en nosotros y una muestra de esa confianza es el habernos equipado con la última tecnología a través de la implementación de una sala de videoconferencias que nos va a permitir interactuar con pares de otros lugares. Un equipo a través del cual también nuestros eventos académicos puedan ser transmitidos a través de internet. Creo que esta será una nueva herramienta que nosotros tenemos que utilizar para continuar estrechando los lazos académicos y de amistad que nos unen. Además de los aspectos académicos a los que me he referido anteriormente quiero hacer mención de la cálidez con que nos han recibido nuestros amigos españoles. Además de interrelacionarnos académica académicamente hemos conocido un poquito más de este hermoso país. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de haber conocido la hermosa ciudad de Trujillo de Guadalupe y conocer ahora la facultad de documentación. Nos sentimos muy halagados de todo este recibimiento toda esta calidez con el que siempre nos reciben y esto mismo nos compromete a tener una gran organización tanto en el aspecto académico como en el aspecto humano para la celebración del quinto encuentro que esperamos el próximo año tengamos en nuestra ciudad. Eso me obliga como director del centro a partir del lunes próximo para buscar todos los recursos todo el apoyo empezar a trabajar hacia el quinto encuentro el cual tendremos lugar en Mérida y Yucatán el próximo marzo del 2008. Muchas gracias. Don Fernando Ramos Simón decano de la facultad de ciencias de la documentación tiene ahora la palabra. Muchas gracias vice-rectora y bienvenida bienvenidos todos como anfitrión de estas jornadas de las dos jornadas y el seminario quiero dar a todos la bienvenida la más cordial bienvenida hemos tratado de que se encuentren lo más a gusto posible en este tiempo que han compartido con nosotros algunos desde ayer y otros que han llegado hoy a todos les deseamos que como usuarios de estos servicios que les hemos prestado obtengan la máxima satisfacción y creo que tanto los profesionales que con los cuales hemos compartido con calidez estas experiencias creo que todos han llevado un pequeño apunte los profesores también nos hemos tomado apuntes de su trabajo diario y creo que esto es lo que es la universidad compartir pensamientos acción trabajo y me parece que ha sido muy satisfactoria la organización de estas jornadas y del seminario hispano-mexicano porque nos ha dado oportunidad de compartir ampliar esta experiencia que desde hace 16 años y que no lo ha dicho él pero se lo digo yo el primer creador de las jornadas fue el profesor López hemos seguido institucionalmente manteniéndolas año a año y creo que nos enorgullece a todos estar aquí hoy sentados y compartiendo mesa y después mantel algunos de los que nos quedamos también quiero dar especialmente las gracias a la coordinadora Isabel Villaseñor ella ha sabido poner a elegir las personas elegir a los ponentes atraer a los asistentes y creo que todos han presentado una visión muy rigurosa de su experiencia y de de una de la función tan trascendental que cumplen los usuarios de información se ha dado la visión profesional como decía se ha dado la visión investigadora creo que son las líneas maestras de lo que marca las directivas las directrices del espacio europeo de educación superior y creo que este es el camino que tenemos que seguir tratar de asimilar y coordinar los dos ámbitos junto con el de la pura investigación decía ayer al abrir el seminario que había tres aspectos que eran novedosos para nosotros en esta sesión los quiero recuperar y comentar algo sobre ellos es la primera vez que se celebra como facultad lo hemos dicho lo han reconocido nos han felicitado todos por ello pero ser facultad no es una meta en sí misma nos obliga a seguir haciendo las cosas bien como lo hicimos cuando éramos escuela y buscar compromisos y retos para hacer de este centro un referente de la biblioteconomía y documentación en España como hemos hecho con la implantación del máster como estamos haciendo ya desde hace tiempo junto con todos los departamentos que colaboran en la diplomatura y en la licenciatura que son los que de origen del centro el segundo aspecto que señalo que era novedoso que decía ayer y que nuestros compañeros de México no nos escucharon o no pudieron escucharnos es que era una sesión y vamos a tener esta sesión conjunta de hoy y creo que también ha sido muy satisfactoria oír a los componentes muchas gracias Marta a las dos muchas gracias y son las que públicamente han intervenido y creo que con estas actividades también pretendemos marcar una de las líneas estratégicas que queremos seguir como centro abrirnos al espacio natural del español que es el ámbito iberoamericano donde aspiramos a tener una presencia visible como sabe la vicerectora en lo que estamos trabajando también para estar presentes en otros ámbitos y presencia de la biblioteconomía y documentación el tercer aspecto que señalaba era que también coincide por primera vez hemos hecho una exposición simultánea de una actividad que empezamos a celebrar el año pasado que es el 150 aniversario de la creación de la escuela superior de diplomática y que conmemoramos que con cierto éxito y con cierto también reconocimiento de los profesionales que participaban y de los ponentes y del público asistente y se ha completado esta exposición con la iniciativa de dos compañeros nuestros de dos profesores que se han molestado y han hecho un excelente trabajo de presentación de esos documentos que están recogidos en el Archivo Histórico Nacional pero también en el Archivo y en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense que tiene como saben el patrimonio documental más rico con excepción de la Biblioteca Nacional y todos lo han puesto en valor y lo pueden contemplar o algunos ya lo han contemplado aquí en la sala junta yo creo que este es un punto también que debemos atraer y potenciar aún más inmediatamente se hará también una exposición fotográfica también es una tradición que hay incorporando los profesores que día a día creo que se implican en actividades vamos a hacer un día en la vida del centro que ya es la segunda vez que lo vamos a hacer y será la exposición fotográfica que sustituirá esta exposición que tenemos y nada más yo creo que antes de terminar dar muchas gracias a la vicerectora siempre está con nosotros la conozco desde hace muchos años la tengo en un aspecto personal creo que es mutuo y muchas gracias por estar aquí por presidir este año voy a pronunciar unas palabras de clausura empezaré felicitando a todos los organizadores y asistentes a estas jornadas y también al seminario hispano-mexicano porque considero que es uno de los acontecimientos más valiosos que una organización una institución un grupo de especialistas en una materia se junten para perfeccionar su propio trabajo porque al fin y al cabo es lo que acreditan estas jornadas sucesivas mantenidas año tras año un afán de perfección y de superación que es encomiable y es lo primero que quiero decir me parece estupendo y además también me parece estupenda la búsqueda de los socios o aliados por cuanto la UNAM es nuestra máxima colaboradora de toda Hispanoamérica en intercambios en intercambios de profesores en trabajos conjuntos en intercambio de alumnos para nosotros la Universidad de Hispanoamérica realmente es la UNAM en volumen y en calidad y en todo o sea que haberlo también ido a buscar y traerlos como compañeros me parece un acierto pero enorme impresionante lo digo en mi nombre pero os felicito fundamentalmente en nombre del rector que iba a venir hoy y a última hora no he podido venir o sea que me ha transmitido a mi el encargo vengo encantada es la primera vez que vengo a esta facultad nueva o sea que estoy encantada de estar aquí también Luis Fernando ha sido amigo mío desde coincidimos como decanos hace unos años en que yo estaba de decana de psicología y desde entonces pues trabajamos juntos en el equipo de decanos y tal mantenemos una gran amistad como él ha dicho es un motivo de satisfacción pero yo sobre todo quiero insistir en que he descubierto un mundo nuevo yo sé que se hacen estudios de satisfacción de consumidores en general pero no sabía que existía esta área de estudios de usuarios como la que presentáis vosotros aquí o sea que ha sido una revelación una sorpresa me parece de lo más interesante que podía encontrar y además os quiero decir me parece modélico como servicio público justamente estudiar primero las necesidades de digamos cliente y ajustarnos a ellas ajustar a ellas nuestra organización hasta tal punto que eso es lo que teníamos que hacer en todos los ámbitos de la administración pública y de los servicios públicos entonces creo que en ese sentido sois pioneros os felicito una vez más bueno doy las gracias al destino a lo que sea por estar aquí y nada más doy por clausura del acto muchas gracias Gracias.